Un niño, esto es un hecho de alemanes, si es predispuesto, tiene antecedentes familiares, es alérgico, tiene intolerancia de leche de vaca, si no consumiera la proteína de leche de vaca, posteriormente, estadísticamente, muy significativamente, dejaría o no sería alérgico a dematofagoes, a polvo doméstico, hongos, polenes y demás. Y esto es difícil de mostrar, porque cuando uno los estudia ya son alérgicos a estos alergenos que están en el aire, pero uno no puede retroceder y pensarlo al niño de nuevo si no hubiera ingerido leche de vaca, porque se va a alergizar todo su sistema a partir de la leche de vaca, inflamando del intestino hasta la vía respiratoria, y se va a ser alérgico a otros alergenos, pero ellos pudieron comprobar en un lote muy grande de chicos, creo que eran dos millones de chicos observados, que los que se privaban de leche de vaca al ser alérgico a leche y no usarlo, ver sus chicos que eran alérgicos a leche de vaca y seguían usando, estos terminaban siendo mucho más alérgicos a alergenos del aire. Bueno, la alergia a leche de vaca, las proteínas de leche de vaca se presentan de dos maneras, una inmediata, mediada por la inmunoglobulina E, la alergia típica, propiamente dicha, y la tardía, que está mediada por linfocitos y que sería la inmunidad retardada o inmunidad celular, y este es el gran problema. Cuando un chico tiene alergia a leche de vaca inmediata, mediada por IgE, es muy fácil diagnosticar. En general el chiquito ese presenta muchas diarrea, platulencia, abdomen distendido, erupciones, edema perivocal y un asma inmediato o una rinitis inmediata al consumir la leche de vaca. El problema diagnóstico nuestro es en la tardía y en 100 chicos que tengan intolerancia de leche de vaca, 50 son por el mecanismo inmediato y los otros 50 son por la tardía. Y esta es la gran dificultad para diagnosticar, porque no tenemos todavía instrumentos, a ver, lo único pálido es la observación clínica, la dieta por cuatro meses, la exclusión total de proteínas de leche de vaca, leche y derivados, pero muy estricta, y la otra sería por laboratorio, que todavía yo tengo esperanza que la podamos implementar con un buen laboratorio que está estableciéndose en Santiago con la nueva facultad de medicina, que va a tener instrumentos suficientes para hacer estudios de linfoproliferación. Que el único método válido es poner los glóbulos blancos separados, monocitos si es posible, linfocitos, frente a distintas proteínas de leche de vaca purificadas y si el niño o la persona, porque hay adultos también que tienen esto, tienen intolerancia tardía, o sea, por linfocitos, por inmunidad celular, va a producir una linfoproliferación y eso solamente es medida, ¿no?, por citoflujómetro u otras técnicas. Pero es la única manera de comprobar que frente a la proteína a la cual el sistema inmunológico es adverso, solamente se produce linfoproliferación. Y esa es una técnica que creo que hay que implementarla, porque van a ver ustedes que las consecuencias del no diagnóstico de la inmunidad retardada o tardía a proteína de leche de vaca se parecen mucho, a mi juicio, a la enfermedad celíaca. A ver, yo hace como 30 años presenté esta hipótesis en la cátedra de inmunología clínica de Córdoba y me dijeron, vea, si usted fuera más valiente dejaría todo en Santiago y se viene, porque nosotros sí creemos en eso, pero somos todos bioquímicos y no hay médicos que se ocupen de esto. Es muy azaroso hacer este estudio, porque demostrar que la intolerancia a proteína de leche de vaca y a la uva alumina, que es la clara del huevo, producen enfermedades a largo plazo como la enfermedad celíaca, no está estudiada en el mundo. Si ustedes preguntan, por ejemplo, bueno, en Córdoba estaba la gente que más sabe sobre autoinmunidad, y usted le pregunta, ¿hay un estudio en el mundo que se haya hecho biopsia sistemática a miles, miles y miles de personas que tienen enfermedades autoinmunes, se le haya hecho endoscopía biopsia intestinal para saber si hay aplanamiento de las velocidades y crecimiento del linfocito intrapitilar, que es la característica de la enfermedad celíaca? Entonces no. ¿Y por qué no estudiamos a las enfermedades autoinmunes sistemáticamente con biopsia intestinal y linfoproliferación? Bueno, hay varios estudios donde se decía, y hace poco se descubrió, sacando líquido cefalrequidio de esclerosis múltiple, un alto nivel de anticuerpos contra beta-lactoglobulina. Bueno, un dato, ¿por qué tenía líquido cefalrequidio de esclerosis múltiple tanto anticuerpo contra una proteína de leche de vaca? No hay estudios sistemáticos en el mundo que averigüen si la intolerancia a leche de vaca o a ovulgúmina puede o no desatar en predispuestos a enfermedades autoinmunes. En los niños menores de dos años, que comenzaron antes del año con asma, esta es una experiencia personal, se debe sospechar siempre, hasta que se demuestre lo contrario, que puede ser por intolerancia a leche de vaca o ovulgúmina. El pulmón se inflama tanto como el intestino, ¿no? Cuando hay intolerancia a leche de vaca. La pregunta es, si nosotros no hacemos el diagnóstico, podemos seguirlo tratando con bronco y latores de corte y córides, el chico andará, vivirá. Ahora, es típico el chico intolerante de leche de vaca porque pasa muy poco tiempo sin sibilar, sin producción de mucho moco y sin rinitis, sin sinusitis, sin otitis, es un chico catarrhal típico y permanentemente hay que darle no solo bronco y latores sino también corticoides. Y es típico, es típico a diferencia del alérgico a alergenos del ambiente, que no le va a pasar totalmente si no le da corticoides. ¿Por qué? Porque la inmunidad esta tardía, mediada por células, requiere siempre corticoides para dejarlo en condiciones cero, digamos, en homeostasis, en normalidad.